Muchas interpretaciones tiene el acuerdo alcanzado ayer por el Chipre y el Eurogrupo, pero ninguna parece ser positiva. El sentir general de los inversores se resume en las palabras de los analistas de Perpetual Investment y de LGT. Dicen los primeros que aunque se empeñen en decir lo contrario en hablar de su excepcionalidad, todo parece indicar que el modelo acordado en Chipre va a ser una norma y que se va a establecer así para los futuros rescates bancarios. Además, dicen los fondos de rescate para la banca parecen estar exhaustos. Por su parte, desde LGT nos dicen que lo sucedido en Chipre nos está recordando que lo que hacen las autoridades de la Unión Europea es improvisar y saltar de solución en solución. Estas sensaciones llevaron ayer a Wall Street a cerrar en negativo, aunque tal y como dicen los analistas de Web Financial Group, miremos el plazo que miremos, la tendencia al otro lado del Atlántico sigue siendo alcistas. Las ventas también se han impuesto en Asia, donde la incertidumbre sobre Chipre ha pesado sobre el ánimo de los inversores, que especialmente han vendido acciones del sector financiero y de commodities. Miramos ahora la estricta actualidad de los mercados y vemos que Europa comienza la jornada con ligeros ascensos del 0,3% de media tras el desplome que sufrió ayer el IBEX 35. De momento es todo. Nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.